Yo, Yogi Spencer, un mensaje mi gente, dice Suéltalo Dogi, Dios te bendiga Si ves que así no eres feliz Pa' que seguir si vas a morir Cristo es vivir Si ves que así no eres feliz Pa' que seguir si vas a morir Cristo es vivir Si ves que así no eres feliz Caminando una y otra vez por la calle me veían Muchos me decían, parcero, cambia ya tu vida Pero en realidad no lo sabía Que al infierno me sumergía No hallaba la salida, poco a poco me moría Ella va triste y vacía Por buscar falsos amores que causaron agonía El diablo me maldecía Pero Dios me bendecía Entonces, sí, siempre gana el bueno Mejor preparo mi terreno Y veo como pierde el malo Por usar el mismo plan macabro Tú sabes lo que hablo He velado y enterrado Muchos hermanos de mi barrio, fortaleza Donde crecí con la destreza De desconfiar en cualquiera Que te brinde una cerveza O la sustancia en la cabeza Analiza muy bien lo que tú piensas Y sientes para luego actuar Sin error ni maldad Porque esta se va a arrancar de la tierra Y no habrá más llanto que secar Lágrimas no correrán Pues Jehová lo prometió Que Jesús pronto vendrá Yo Si ves que así No eres feliz Pa' qué seguir Si vas a morir Cristo es vivir Cristo es vivir Si ves que así No eres feliz Pa' qué seguir Si vas a morir Cristo es vivir Cristo es vivir Yo Cristo es mi vivir Dice lo que es vencer Recuerdo aquellos tiempos Aperrado a la moda Marchado Cada fin de semana Yo Emborrachado en la loma Sin importar lo que comas Solo viajaba en la goma Y a pesar de todo esto Dios vio mi corazón Y encontré el perdón Para cantar esta canción Con honor y compasión La vida es así Pasa el tiempo Y no das cuenta El enemigo anda Con un hambre De una alma Y te atormenta No te mientas Te esclavizas con la renta Y al final el loco Es el que las inventa ¿Ah? Adoremos al Señor Vamos todos como hermanos Alcancemos su perdón Antes del armagedón Yo Porque la palabra dice Que ni los ángeles del cielo Saben Cuando es su venida ¿Ok? Pero pronto Está prontito Así que No te quedes En este mundo Corre a él Y hazlo Ya Cristo te ama Amén Gupp Amén Amén Amén